Bueno, vamos a hablar de educación, así que tal, me está esperando la licenciada Carla de CUT y nos vamos trasladando aquí hasta nuestro otro set, porque vamos a hablar del cierre de la primera etapa escolar. ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo estás? Buenos días, Salmi. Y cómo vamos a ayudar desde la casa y también, bueno, para los docentes, para ir controlando qué es lo que está pasando y se están encaminando bien a nuestros hijos. Así es, muy buenos días. Gracias. El primer cierre, la etapa escolar, sabemos que la etapa en sí, durante el año escolar, se tienen dos etapas definidas desde el año 2014. ¿Y por semestres? Como semestres que van de febrero a junio y la segunda inicia en julio y culmina en noviembre. Sabemos que ahora actualmente lo que hace la evaluación, la evaluación es parte de ese proceso y ya no podemos decir que los chicos ahora van a hacer un examen que es de cierre de etapa y solamente ese instrumento es el que fue utilizado para evaluarle en este primer punto. Entonces, ¿de qué dependen esos instrumentos o distintas estrategias evaluativas que va utilizando el docente a lo largo, desde el inicio del año académico? Eso depende mucho del nivel, de la asignatura, de las capacidades que debemos lograr a lo largo del año escolar. Entonces, van variando y forman parte de ese proceso. Ya no es más así el examen final o el examen parcial, sino que se va puntuando el desempeño del niño a lo largo de todo ese proceso. A lo cual se le llama función sumativa a la evaluación, entonces van sumando en todo ese proceso. ¿Y qué suman? Suman las tareas, las distintas actividades que el docente va dando, ya sea en clase, también pueden ser pruebas escritas, pero en esta etapa, específicamente ahora están iniciando los chicos, que en algunas asignaturas pruebas escritas. Entonces, todavía tomamos como instrumento las pruebas escritas, para lo cual siempre le digo a los padres. Es importante tener en cuenta los hábitos. Los hábitos desde el inicio de la etapa colar. No es ahora que tenemos que preocuparnos por generarle ese espacio, esa rutina, ese horario. Es importante el descanso, una buena alimentación y compartir los horarios también con diversas actividades, como deportes, ratos de ocio. Entonces, es la organización en general de sus actividades. Bueno, y nosotros como padres, ¿cómo podemos involucrarnos en esto? Bueno, para los más pequeños, pensemos un poquito en los más pequeños que están iniciando. Estamos en un primer grado, en un segundo grado, en donde los chicos todavía necesitan mucho acompañamiento de los padres. En un primer momento es importante que el niño vea qué es lo que él está entendiendo acerca de la temática en particular. Luego también, como te decía, la rutina general, sea rutina de estudio, y mantener esos horarios, también un acompañamiento antes o después de las actividades escolares. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué es lo que más te cuesta? Y reforzar, también le dije a los padres mucho, reforzar los aspectos positivos del hijo. Esos son puntos que nosotros como padres podemos colaborar. A regla general, para los grandes y para todas ya en sí, es importante destacar que tienen que hacer un repaso diario. Antes o después de sus asignaturas, ya los adolescentes pueden trabajar, primero es recomendable que lo trabajen en forma individual, y luego recurran, si es necesario, en forma grupal a algún compañero para que les acompañe, o a un profesor de apoyo. Claro, porque generalmente esos grupos de estudio a veces es más diversión que otra cosa, ¿verdad? Pero por ahí, por lo menos un poquitito también pueden juntar las dos cosas. Sí, trabajar en forma más colaborativa con otros. Sabemos que los padres también ayudan en este proceso. Bueno, ¿y qué hacemos con los proyectos de grupo licenciada cuando hay algunos que directamente no hacen nada? Y otros, y de repente te puede perjudicar en lo que es la entrega final del proyecto cuando algunos no están, y obviamente los otros te dicen, no, yo no le quiero acuchillar, lo dice, ¿verdad?, a su compañero, que es tipo de latar, ¿verdad? ¿Y cómo se puede lidiar con esa situación? Bueno, en ese sentido, es importante que el docente, al establecer la estrategia del trabajo en grupo, normalmente no es solamente la entrega del trabajo en sí, sino que también buscar la manera de demostrar que todos han colaborado. Muchos docentes ahora están utilizando, que presenten un video con relación a un tema en específico, en donde todos deben participar de alguna manera. Y se definen también las funciones que se tienen dentro del grupo. Otros profesores, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan los trabajos prácticos, el desarrollo de una temática en particular, y les dice que van a defender, que van a llamar a dos de los participantes del grupo y que defenderán... Al azar. Al azar. Al azar, ¿no? Sí, me envía y hacen preguntas con referencia al tema. Entonces también es combinar, el profesor también tiene que combinar con indicadores claros, que indique, que muestren que todos van a colaborar y cada uno tiene una función dentro de ese trabajo. Bueno, ¿y qué pasa con algunas instituciones que están enviando demasiado tareas a la casa y los chicos a veces con doble escolaridad llegan cansados? Muchos tienen también sus actividades deportivas, como usted decía, o estudian a lo mejor algún idioma, alguna otra cosa, y les cansa realmente de estar dos o tres horas para hacer otra vez tarea. ¿Cuánto tiene que durar una tarea o el momento dedicado al estudio ya en el rato libre? Bien, en el rato libre se debe ser más o menos entre una y dos horas diarias. Es lo recomendable, es lo máximo que se recomienda para el trabajo en casa. Entonces es ahí donde cuando se sobreponen las actividades... Ya podemos preguntarnos si es que es más de dos horas por día, ya es medio abusivo para el niño. Sí, es importante acercarse a la institución educativa, compartirles un poco la dificultad que tanto se está teniendo con el hijo o con la hija, ¿verdad? Y entonces de esa manera ya sabemos que la educación ya no es solamente en la institución educativa, sino que también un acompañamiento de los padres y ahí es donde los padres tenemos que intervenir y solicitar y comentar también las dificultades que se puedan tener. ¿Qué está pasando? A lo mejor le está llevando más tiempo del que debería llevarle, pues no está entendiendo bien, también puede ser. También, así es. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Carla de CUT. ¿Dónde le puedo ubicar la gente que tenga más consultas? Bien, en Facebook me van a encontrar como Carla de CUT. Me encantaría tener mayor interacción con todos, que preguntas, que sugeran temas. Que hay algo que les está preocupando en relación a la educación de sus hijos. Así es, justamente la próxima semana vamos a hablar un poco de ser pares o padres con nuestros hijos adolescentes, cómo acompañarles en esta etapa de la vida. Ya surgió de varias consultas de madres en las instituciones educativas. Sí, porque antes era más vertical la educación. Entonces, ¿y por qué? Te decía, porque yo digo, ahora ya no existe más eso, ¿verdad? Te cuestionan y vos le tenés que explicar, tenés que razonar con los jóvenes de por qué tomaste esa decisión, ¿verdad? Sí, es. Hay más democracia y eso hace que nosotros tengamos que poder defender también nuestras posiciones. Así es, así que estoy abierta, consultas que quieran hacer, sin problema que les vamos a estar compartiendo ya las respuestas o dudas, inclusive los profesores, hay profesores del interior que se están comunicando ya vía las redes sociales y bueno, vamos a estar también colaborando con ellos desde este espacio. Qué bien, esa es la idea, poder ser de utilidad. Muchísimas gracias.